Han pasado años desde la invasión extraterrestre, Thea ya se habría retirado, pero aparece una nueva amenaza, MW. ¿Podrá Thea salir de esta? Columna metálica MW Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción. Ahí nos vemos. Duplicamos la meta de Likes, así que aquí vamos con la parte 3, The Simid mostraba su poder en Trost. Empecemos, Levi se libera de la mano de Zeke, a Zeke se le cae el brazo, Anie se acerca a Zeke. Zeke grita, haciendo que los titanes vayan por Levi, Zeke toma a Anie de su titán y luego sale Zeke de su titán, Pierre llega y se lo lleva mientras Levi se enfrenta a los titanes. Cuando llegan al otro lado. Eren amenaza con matar a Bertolt cuando ve que en el titán cuadrúpedo está Anie. A lo que Eren queda perplejo y tiembla la espalda, Anie genera un brazo titán y agarra a Eren con su dedo. Espada, alejándola de Bertolt, Pieck comienza a correr, cuando Levi llega después de haber matado a los titanes de Zeke y viendo que se llevan a Eren, usa lo último de gas que tiene para acercarse y cortar los dedos de Anie, haciendo caer a Eren. Zeke ve que es Levi, se asusta y pide a Pieck ir más rápido, Zeke salva a Reiner y sube en la muralla, se van de la misma. Armin muere por la quemadura, y Eruin por su herida. Cuando llegan al puerto. Hay dos cosas que están allí Zeke toma a Ymir y les dice a los guerreros que quiere hacerles unas preguntas en privado, Zeke acerca a Ymir muy lejos del puerto y la golpe en la cabeza, desmayándola, luego allí se ve al titán sonriente encadenado. Zeke tenía un debate filosófico. Si le daba de comer a Ymir a su mamá para que ella vuelva a ser humana y volver a hablarle, pero luego tendría que darle a poco o la usarían para tener hijos sangre real. O matarla para que no sufra. Zeke se acerca al encadenado titán sonriente, el titán sonriente al cual rescato de entre los titanes que lo devoraban, Zeke genera un brazo titán para tomarla de su cabeza, la titán sonriente mira a Zeke, y dice. Te quiero, Zeke. Zeke yo. Dice, yo también te quiero mamá Zeke con su endurecimiento en sus manos mete a Ymir en la boca de su madre, Diana sale de su titán teniendo recuerdos de Ymir, y Marcel, Diana ve a Zeke, Zeke la abraza, y le dice en resumidas cuentas que vaya a las murallas, explicándole en resumen su situación. Zeke buble al puerto diciendo que Ymir escapo mientras la interrogaba, Reiner quería ir por ella, pero Zeke le dice que mejor no. Zeke recuerda como después de ver que Eren activó la coordenada, vio a ese titán, era su madre, así que mientras nadie lo veía, se transformó en titán y... Pieck lo protegía y Annie protegía a Pieck, Eren se había transformado sobre Bertolt, dejando inconsciente a Beto y matando a Falcon. Eren se enfrentaba al martillo de guerra, el martillo de guerra estaba agarrando a Eren como un árbol. Reiner no quería pelear por lo que estaba como titán acorazado solo enfrentándose al cuerpo de exploración. Los barcos habían llegado, el ejército de Marley estaba rodeando la batalla, Eren viendo que no puede destruir el cristal de Tiber, lanza el cristal como si de una pelota de béisbol se tratara y la lanza contra Annie, Annie critaliza sus manos. Pero el cristal de Tiber desorienta a Annie, suficiente para que el cuerpo de exploración pueda atacar a Pieck, como no estaba un Falco que lo impidiese, Jean mata a Pieck. Levi secuestra a Zeke, Reiner va corriendo entonces contra Levi, pero Eren salta sobre Reiner, se endurece por completo, Mikasa lo toma por la cadera y suben al Zeppelin. Gabi le roba el equipo 3D a 1 y sube al Zeppelin, matando a Sasha. Y viendo que Zeke es un traidor. Reiner se enterra que Gabi estaba en el Zeppelin y convence a la señorita Tiber, que ahora sería la reina de Marley de que ataquen la isla, a lo que... Venganza de su hermano acepta, el cadáver de Pieck se está evaporando, pero aún no por completo, así que poco se le es dado el suero de Titán para que se coma a Pieck, antes de que el poder se pierda. Pero en meses. En las murallas, separan a Zeke y Eren, Zeke en custodia de Levi y Eren en una prisión, hasta que el día del ataque de Marley. Eren se escapa de su prisión, y Zeke casi muere matando a Levi. Eren llega a Shingan China, insulta a Armin y Mikasa. Y con su grupo de jugeversistas, los mete presos. Eren iba a usar a Gabi como moneda de cambio con Marley. Cuando aparecer Porco por detrás de él. Porco se transforma en Titán, destruyendo el edificio, Eren reacción, el piso se viene encima, Eren genera un Titán, quedando Eren y Porco aplastados por el edificio. Eren sale del edificio golpeando a Porco, Porco cae al piso y abre la mano, sacando a Gabi de la misma. Porco sube arriba de la muralla, donde se le colocan cañones. Reiner baja en paracaídas, se transforma en Titán y mira a Gabi, alegrándose y haciéndole una señal para que huya, pero Gabi no se mueve, luego cae Annie e Titán. Reiner y Annie se enfrentan a Eren pie que iba a disparar a Eren, cuando Porco es derivado por Zeke que acababa de llegar. Luego Zeke lanza piedras, derivando a Reiner y Annie. Porco se vuelve a levantar, y con un último intento le dan en la nuca a Zeke derivándolo. Eren ve que Reiner y Annie están en el piso por los duros proyectiles de Zeke, ve que Zeke se cae del muro, Eren rápidamente corre hacia Zeke, cuando Annie agarra con su mano la pierna de Eren y Eren la patea. Allí un proyectil de Proco le da en la cabeza, haciendo caer al Titán atacante. Gabi ve que Eren cae y sale de su Titán, Gabi corre hacia un arma que es... Tirada por Eddie. Zeke grita, convirtiendo a los soldados de la guarnición en titanes para que se encargen de Annie y Reiner. Eren casi toca a Zeke cuando una bala de Gabi le vuela a la cabeza y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios, nos vemos en la próxima, chao chao 8 likes para la parte 4.